... Renfe y Vagón Lidz han puesto en servicio unos nuevos modelos de coches Kama... ...fabricados en España y tan perfectamente terminados... ...que incluso se han recibido algunos encargos de otros países europeos. Estos modelos corresponden a los tipos IF y P... ...que es tanto como decir el Nova más de la hostelería sobre carriles. Con independencia del acostumbrado confort... ...los nuevos vagones llevan aire acondicionado... ...y teléfonos que permiten la comunicación entre cada compartimiento.